Hola a toda la gente de YouTube, soy Emeyortilocuendo, el día de hoy haré mi primer video de mostrar juguetes, los dos cajas de mumus serán los primeros juguetes aparecidos del canal. Nota, sé que es algo inmaduro, pero trataré que el video sea largo y entendible, no voy a decir los colores café, naranja, rojo etc, espero que la calidad de imagen que se vea muy bien hecha, ya que otros videos tienen una calidad de imagen en HD, ahora si comencemos. Ahí les mostraré dos paquetes de piezas para armar, uno de una figura de Mieve y la otra de barras de forma lineal y en círculo. Este es la figura de Mieve, tiene buena imagen en su portada, aunque está en inglés, pero creo que son productos de Corea, dice que están hechos en China. Lo abriremos. Qué raro que aparecen en el abecedario, los números naturales y los signos para calcular en matemáticas. Muchachos quiero mostrarles que al enganchar los dos piezas les quedarán así, les mostraré dos figuras. El primero es un molino. Lo que tuve que hacer es juntar las piezas, combinando entre horizontal y vertical para poder juntar las piezas, sin embargo no me quedó lo que yo quería, aún así me quedó lindo por sus colores y su diseño XD. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Este es la pequeña torre que al juntarlos no fue nada fácil, tardé en una hora para hacerlo, al igual que en la anterior, no me salió muy bien, pero este fue lo más sencillo que hice. Ahora vamos con el siguiente paquete. Este tiene el mismo diseño que el primer paquete, es lo mismo porque al mostrar esta imagen, es una casa hecha por estos juguetes de plástico, si lo veo de manera increíble, abriremos esta caja. Wow, estoy viendo que hay barras y círculos, es lo mismo que la primera. Pero también se puede reunir con las otras piezas y es algo original. Les mostraré tres figuras. No, 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 no. Este es una figura de escalar escaleras, es como si lo utilizaríamos para la gimnasia artística, reunir las piezas chicas y grandes, con colores alegres haciéndolo lo más sencillo que pueda. Les quiero mostrar una silla de forma de un hotel, tuve que unir las piezas circulares como de forma lineal, me quedó excelente y tiene aún gran parecido a una silla de ruedas por su diseño. Y por el último el columpión más alto que hice, al igual que los dos anteriores, formé una figura triangular al que par los ganchos en uno en uno, entonces el asiento estaría muy alto, en realidad sí. Gracias por ver el video. Buenos amigos eso es todo por hoy espero que les haya gustado. No les olvide de comentar, dar like y suscribirse a mi canal activando la campanita de notificaciones para no perder ningún video. Nos vemos en la próxima. Adiós y hasta pronto. Chau.